Prepago favorita de Tarek en la Isamí, buscada como Palito Romero. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan muy buenos días. Hoy es miércoles 10 de abril del año 2024. Son las 10 y 25 minutos de la mañana. Las autoridades venezolanas continúan en la búsqueda de la modelo Elizabeth Yeppe, conocida artísticamente como Ellis James, por presuntos vínculos con Tarek en la Isamí, quien fue detenido este pasado 9 de abril. Tarek William Saab aseguró que James es la prepago preferida de Tarek en la Isamí y que huyó a Estados Unidos tras ser vinculada a una red de prostitución liderada por Tarek en la Isamí. Fuentes policiales consultadas por el portal Alberto Neuss aseguraron el año pasado que Huth Belroa, diputado oficialista y exministro de Educación Universitaria, sería el amante de la modelo. Ellis James, Elizabeth Yeppe, amasó una fortuna inusitada al ser amante de Huth Belroa. Ella se dedicaba en el pasado como cantante de música avianera en un barrio de Porto Ordaz. Desde el año 2020 viajaba en aviones privados puestos por Roa. Se mudó a Lechería donde vive en una mansión en la villa cerca de la mansión de Joana Torres, otra prófuga de la justicia por el mismo caso. Ambas se mantenían escoltadas por la Policía Nacional Bolivariana, dijo la fuente al medio de noticias venezolano. ¿Quién es Ellis James? Elizabeth Yeppe es egresada de la Universidad Nero Oriental Privada Gran Mariscal de Ayacucho, ubicada en Barcelona en la carrera de Ciencias Políticas. Según su página en Nickel In, Yeppe también tiene experiencia como actriz y modelo. Desde marzo de 2019 participa en la Internacional Fashion Week de Dubai, París, Milán, Londres y Nueva York. Además, en sus redes sociales también se describe como cantautora, empresaria y poeta. Sin embargo, las mismas están desactualizadas desde el año 2022. ¿Cómo les quedó el ojo? Bueno, pero supuestamente la otra, ella fue detenida. Esta no era la... ¿Dónde está la otra? Un momentito. ¿Alguna mansión de... Ajá, Joana Torres, exactamente. Joana Torres supuestamente estaba detenida, porque ella fue una de las que la presentaron con la braga naranja. Aquella que salía en Dubai, haciendo alarde de los maletines con los lingotes de oro. Aquella que salió en un balcón de un penthouse en Dubai, con una vista espectacular, diciendo que cuando yo era niña, era niña, pues la maestra preguntaba que a dónde querían ir ellas. Y ella decía, bueno, a mí me encantaría ir a Inglaterra. Estas son las cosas, señoras y señores, que desafortunadamente yo últimamente me estoy limitando en exponerle. Porque realmente, pues, ayer lo dije en uno de mis contenidos, de que no, como que no vale la pena tanto hurgar tanto y hacer críticas. Porque realmente, bueno, ya yo estoy planteándome, como se los dije ayer, de hacer otros contenidos. Pero no dejo de impresionarme, de mirar esto. Esto, señoras y señores, cuando hay venezolanos que no tienen cómo ir a un hospital. Cuando hay venezolanos, cuando hay madres venezolanas que han perdido a sus niños por no tener la quimio o por no poderse dializar en el hospital JM de los Ríos. Este es uno de los hospitales que el chavismo y el señor Maduro debieran de meterle la mano. Porque es el futuro de Venezuela el que se está perdiendo ahí. Pero como al chavismo le encanta la pobreza, porque ellos dicen que mientras más pobres sean los venezolanos, más leales serán al chavismo. Pero ustedes, señores chavistas, ustedes chavistas de a pie, los que aplauden a Maduro, los que aplauden a Diosdado, cada vez que Diosdado va para un estado, ustedes lo que hacen es aplaudir como pocas, cuando en sus neveras ustedes lo único que tienen es agua. Porque no hay la proteína, no hay buen salmón, no hay buen pescado, no hay buen carita, no hay carne molida, no hay osso buco, no hay lagarto, no hay un carajo. Lo que hay es agua y unos cuantos tomates y unas cuantas cebollas. Porque esa es la nevera del chavista. Aunque ustedes no me lo crean. Porque con una bolsa clave, señoras y señores, que de hecho no trae los lácteos, no trae el yogur, no trae el jamón, no trae el queso, no trae un carajo, lo que trae es arroz con gusano. Pero si ustedes no lo quieren entender ni lo quieren ver. Y eso es lo que el chavismo, lo que el madurismo y lo que Delsi Rodríguez no quieren que nosotros denunciemos, porque sería como que levantar falsos testimonios hacia el chavismo y estaríamos incitando al odio y a la repulsión de esa ideología socialista que destruyó un país. Y que bueno, miren, lo que ha hecho es enriquecer a las prostitutas, a las prepagos, a las muñequitas de la mafia, a las chicas guapas que salen desde abajo, porque así mismo salió la familia Chávez. Hablando como los locos. Esta era una cantante y tenía un mercado en un puesto por allá en Portugal. Y miren ahora la vida que se da. Esa es la vida del socialismo. Quitarle al rico para darle al pobre. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, señoras y señores? O sea, esta tarajita, una cantante de música, una cantante de pacotilla, porque quizás tenía buena voz, pero no surgió como cantante, surgió como prostituta. Surgió como amante. Que lo aplaudo, porque uno podría ser prostituta. A mí me encantaría ser prostituta, pero tener clientes así de esa magnitud. Qué horror, Dios mío. Pero bueno, así son las cosas y así se las hemos contado, como decía también el chavista que fue execrado y echado de sus pilas y despreciado. ¿Ustedes acuerdan de Walter Martínez? Así son, señoras y señores. Miren el tarajita que le hice a mí. El paripé que hicieron ayer, que lo detuvieron en Kepayipacá. Yo lo dije anoche. ¿Quién me dice a mí que ese no es un paripé y un zongo rocozongo de mammey para hacerle creer al mundo de que ellos están cumpliendo con las leyes? Amanecerá y veremos. Esto ha sido todo el momento y nos veremos en otro contenido. Patria querida Tuyo es mi cielo Tuyo es mi sol Patria Tuyo es mi vida Tuyo es mi alma Tuyo es mi amor Tuyo es mi amor Tuyo Tuyo es mi amor Tuyo es mi alma Gracias.